¡Mirad lo que han traído! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Qué chocolate! ¡Muy de chocolate! ¡Mirad! ¡Una persona se queda así! ¡Chicos! ¡Ay, froteando! ¡Está buenísimo! ¡Ese día fue feliz de mi vida! ¡Luki! ¡Qué feliz, Iván! Encima es de chocolate y coco. ¡Está buenísimo! Esto se chupa, vamos, de toda la vida. Ojalá ya esto va a merendar todos los días. Por favor.